A enterrar la sardina Un pito y una espada son un tesoro Y la noche se alaja de plata y oro Al paso de achoneros y de comparsas Alza al vuelo una nube de humo y bengala Enredado en la magia de un pasacalles La ilusión de un juguete brinca en el aire Un pito y una espada son un tesoro Y la noche se alaja de plata y oro A pintar las aceras de mil colores El Olimpo han llegado musas y dioses Alumbran el cortejo Ceresa, Saturno Marte, Venus, Diana, Baco y Neptuno Un pito y una espada son un tesoro Y la noche se alaja de plata y oro De quemar la sardina viene la gente Mientras la luna baila en lo alto del puente Bajo un cielo de estrellas, luz y bengalas Hasta que el sol dibuje la madrugada Un pito y una espada son un tesoro Y la noche se alaja de plata y oro De quemar la sardina viene la gente Y aún la luna presume lo alto del puente De quemar la sardina viene la gente Y aún la luna presume lo alto del puente